No se olviden de esperar bien a Chaucha, su marido se lo va a agradecer. ¡No! ¡No se olviden de esperar bien a Chaucha, su marido se lo va a agradecer. En varios canales de San Juan, Canal 4, Canal 8, Canal 36, y están transmitiendo también por YouTube, así que por favor, saludan inglés. Señoras y señores, Dice que está Chocho. Y dice que le gusta porque está lleno de chicas chetas, lleno de chicos chetos, y está lleno de viejas chotas. ¡No! Chela, mi amigo, Chela. Allá está la chela, mira, hola. ¿Dónde está la chela? La chela de Posito. Música era la de antes. Es más, yo aprendí a tocar la guitarra en esa época. ¡No! ¡No! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Fuerte el aplauso para Luis Fonsi! ¡No! ¡No! ¿Por qué me haces esto? ¡Mierda! ¡Qué fiero que soy! ¿Qué te pasa? ¿Por qué me haces esto? ¡Pero decí de a Fabio! ¡No me digas a mí! ¡Ahí está Luis Fonsi! ¿Por qué me haces esto? ¡No me voy a... Por fin es que la gente me está aplaudiendo y vos querés traerlo a ese que tiene plata encima Pero es que va a cantar el tema Despacito ¡No! ¡Ya me tiene cansado con el Despacito! ¿Sabes cómo me ha puesto todo el año? ¡Ahí tengo! ¡No! ¡No! ¡Esto era una casa! ¡Mira cómo me ha dejado lo... ¡No! ¡No! Despacito, quiero restaurarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Hacer de tu cuerpo todo un balucito ¡Sube, sube! Quiero recorrer tus dedos, quiero hacer tu ritmo ¡Muy bien! Que le enseñes a mi boca Tu lugar es favorito ¡Oh! La Oma es una mujer setenta y pico de años Vive en el monte chaqueño Cerquita de San Bernardo Es un pueblito ¡Chao, muchas gracias! ¡Chao, muchas gracias! ¡Cube 4! ¡Otra! Muchas gracias por decirme potra La verdad que para mí... ¡Ah, otra! ¿Quién es otra? ¡Muchas pelotas que son! ¡No, no, no! Es la bandera De la patria mía Del sol nacida Que me ha dado Dios Es la bandera De la patria mía Del sol nacida Que me ha dado Dios En la bandera De la patria mía El sol la vida que le ha dado Dios El sol la vida que le ha dado Dios